El bailarín español Toni Costa publicó un video en el que su hija Alaya le hace una difícil pregunta la cual su padre le costó responder. La pequeña de 7 años, fruto de su relación con Adamari López, aparece en el video junto a su padre en el auto. La niña le preguntó al español en qué momento ella puede tener novio. Ante la pregunta de su hija, Toni puso los ojos como plato y al no saber cómo responder, solo atinó a responderle con una canción, haciéndole entender a Alaya que todavía faltaba mucho tiempo para llegar a ese momento en su vida. El bailarín publicó el divertido video en sus redes sociales y expresó su amor por su hijita. No sé si le quedó muy clara mi respuesta a mi hija. Veo el video y me derrito como me mira. Te amo. Arroba Alaya, princesa de papi. Escribió junto al video. Por supuesto que el divertido video recibió miles de comentarios de sus seguidores, quienes se mostraron muy felices por la simpática escena entre Toni y Alaya. Toni se ha mantenido cerca de su hija a pesar de que ya no tiene una relación con Adamari. Toni actualmente es pareja de la modelo mexicana Evelyn Beltrán y mantienen una relación respetuosa y armoniosa con Adamari por el bien de la niña. Incluso el bailarín español participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, porque soñaba con ganar el premio de 200 mil dólares y comprarle una casa a su hija. A pesar de que no ganó el reality show de Telemundo, Toni sí pudo comprar la casa y lo presumió con mucho orgullo. En la caja de comentarios dime qué opinas. ¡Gracias!